Muy buenas a todos, otro vídeo más, esta vez nos vamos con Vanesto 1996 y Perico Delgado. Creo que nos toca... Tirreno Adriático. Puede ser, vamos a verlo. Sí, etapa tercera del Tirreno Adriático. A ver, tercera etapa, Tirreno. Es que si no, luego se me olvida y tengo que revisar el vídeo 18 veces para cuando pongo el titulito. Me preguntaba Ivy Cycling si cuando termine la temporada con el Vanesto, si voy a hacer alguna otra de estas de época. Probablemente sí, lo que no sé es cuál, ni con quién, ni qué. No lo sé, no lo sé todavía si hacerme una temporada, pues no sé, con alguna database de las que haya por ahí. Es que no tengo ni idea. Me molaría hacer una con Lance Armstrong, aunque esté dopado. Me importa un rábano, me molaría. Probablemente a lo mejor mire de hacer la database. Pero no lo sé, no lo sé, no lo sé todavía. Mi intención es continuar. A ver, vamos a poner aquí un C3 a todos porque no me fío ni un pelo. Y me gustaría hacer una con Lance, sí. Creo que es la mejor opción. Después de hacerlo con Perico, Indurain y compañía, la Sunstone es el que más me mola de todos los demás. Aunque se haya dopado, que es que a mí yo como parto de la base que van todos hasta arriba, pues... Bueno, vamos a ver cómo se nos da el tirreno. No me acuerdo lo que me pedían. Pero creo que era un top algo o primeros. Y íbamos bien con Indurain. El final es un puerto de cuarta categoría. O casi hacia el final. Así es que aquí tenemos al máximo favorito, el Chava Jiménez. E Indurain lo pone como favorito. Tenemos un puertaco de primera categoría. Ahí para, en los últimos kilómetros, uno de segunda muy cortito. Que en ese probablemente, si tienes que saltar, es el lugar ideal. Porque luego viene un descenso más o menos pronunciado. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ponernos aquí a todos nuestros queridos amigos. Y mientras suben todos arriba, vamos a ver. Pues sí, el puerto de primera es largo, pero no es muy tendido. El de segunda es cortito, pero intenso. Y el cuarto, el de cuarta es más intenso. Ahí va el Chava Jiménez. Muy bien. Prudencio Indurain. Que lo pondré con su hermano. Santi Blanco. Muy bien. Ángel Casero. Mira, Indurain estaba ya ahí. García Costa. También perfecto. Erwin Nick Boer. También perfecto. A ver. Erwin Nick Boer. El viento es fuerte. José Manuel Uriarte. Ahí está Ángel Casero también, que está llegando. El viento. El viento. Vamos a ver cómo casca el viento. Y viento de costado. Por lo que veo en el mapa, viento de costado. Estamos yendo por ahí. O sea que lo vamos a tener todo el rato de costado prácticamente. Pues el viento va a ser importante. Ángel Casero. Vale. Y José Manuel Uriarte. También vale. Prudencio Indurain. Vamos con... José Manuel Uriarte con el Chava Jiménez. A ver. Uriarte con el Chava Jiménez. Vale. Y Ángel Casero con Santi Blanco. Seguiremos teniendo García Costa. Y Erwin Nick Boer por ahí. Por si necesitamos tirar de alguien. A ver las clasificaciones cómo vamos. Indurain tercero. Sí. Vale. Pues entonces creo que estábamos en el... En el camino que debíamos estar. Repito. Viento de 46. Mala señal. Mala señal porque una carretera tan ancha. Si por lo que sea te quedas. Como es el caso de Indurain que ya estaba ahí haciendo el tonto. La puedes liar parda. La puedes liar parda porque se te quedan los corredores por menos de nada. Con lo cual vamos a ponerlo en un 75 para evitarnos sorpresas. Que da igual porque te las dan igualmente. Bueno. Vamos a ver quiénes han escapado. Se han escapado Celestino, Perón y Gumón. Y luego está Buffy y Ludwig. Que no tiene mucha historia. Buffy y el otro. Rui de Cerencia y... A ver... Y de Benny. De Benny que ya lo hemos pillado. A ver que sale uno muy fuerte. Red Ant. Pero tampoco tiene mucha historia. Bueno. Pero salen dos más. Ludwig otra vez. Y Buffy. Pero os van a pillar porque aquí no quieren que se vayan. El equipo Carrera. Martinello. Del equipo Saeko. No. Es el Saeko creo, ¿no? Sí. Saeko. Pues el Saeko y el Carrera están ahí. Y el... Tecnogym. También dando caña. Vale, vale, vale. Bueno. No sé si llevar a... Por ahora sí. Voy a llevar a Erwin y voy a llevar agua. Y nunca mejor dicho. Llevar para llevar. Para volver a llevar. Bueno, pues ahí Saeko ha dicho ya que pasa de tirar. Vale. Y ahora es el Carrera el que se pone a tirar. Y Celestino y compañía. Seguimos. Ahora ha bajado un poquitín el viento. Pero está de costado, ¿eh? Uy. Popopopopá. Esto es madrugar. ¿Cómo se dice por ahí? ¿Hambre o picardía grande? Pues picardía grande. Bueno, vamos a empezar a subir el puerto de cuarta categoría. Que en principio no debería ser nada del otro mundo. El de primera es que tiene demasiados descansitos. El de segunda es el importante. Y luego descenso bueno. Y... Y subida en el último. Ya veremos a ver cómo se nos va. Bueno. Bueno, subida. Nada más subir enviaremos a Erwin Nicboer a por Agüita. Ahí va. Erwin Nicboer, vete a por Agüita. Y vamos ahí a dar un poco de... Que no quiero saber nada por ahora. El viento sigue estando en cuarenta y pico. Menos mal que la carretera se ha estrechado un poquito. Porque ese viento en cuarenta y seis es el ideal para provocar un corte. A ver, que vamos a subir el puerto de cuarta. Es que no tiene nada el puerto de cuarta al principio. Un poquito. Y ya está. Dos minutos. Españolín y Wilfred. Están ahí dando un poco de batalla. O sea, Santi Blanco, un menos cinco para variar. El Chava Jiménez tiene un más cinco. Tenemos que aprovecharlo. Pero es que el Chava Jiménez tiene en descenso sesenta y siete. Debería tener... Yo creo que el Chava Jiménez en descenso, según cómo bajaba, cercano al setenta y setenta y cinco, diría yo casi. A lo mejor no tanto, pero setenta y dos casi seguro. Porque Miguelón no le van a dejar irse a Miguel Indurain, que tiene un ochenta y dos. Yo creo que el Chava Jiménez bajaba... Miguelón, es que aquí baja demasiado bien. Pero bajaba mejor que Miguel. Y Miguel bajaba muy bien. Bajaba muy bien porque con la corpulencia que tenía, se ponía así en plan aerodinámico. Era del estilo bajador Pedro Delgado. Pumba abierta. Pedro Delgado le dice mucho que bajar ahí, cómo baja, a saco tal. Eso da un poco de caje, pero él... Yo recuerdo cuando corría que cuando tenía que bajar así, bajaba así. Le daba igual cinco que quinientos, ¿eh? Bueno, vamos a ver Erwin Nickboer. Que lo voy a llevar al avituallamiento otra vez. Y así luego ya nos quedan los últimos cuarenta kilómetros que subirá después del puerto. Tercera. Antes de empezar a subir el puerto de segunda, de primera categoría, perdón. Intentaremos, porque es que aquí va el pelotón, muy apretujado. Míralo, porque Erwin Nickboer no puede subir. Y vamos a subir el puerto de tercera, que es más leve que leve. Y haciendo... Ahí, ahí, ahí está. Se ha abierto paso al final. Y García Costa. ¿Qué ha pasado? 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 Que no sé por qué. No sé por qué se me ha quedado ahí Nurain. De repente, hacia atrás. Y eso no está bien. Bueno, vamos a continuar. Ya queda menos para que empiece el giro. Hay ganas para ver lo que hace gente como Nairo Quintana. Quintana, Henao no, porque Henao, visto lo visto, yo creo que va... O se está guardando también algo como un Ibali. O me parece que Henao va pasado. Por lo que he visto yo. Bueno, no sé por qué se queda Santi Blanco. Que me lo expliquen. De repente se ha quedado. Bueno, pues bien. Vamos a intentar subir a 80 a todos. Tal vez porque va con un menos 5 Santi Blanco. Pues puede ser. Pero deberías subir. Porque si no, luego te quedarás, tío. Porque el que se quede Erwin Nick Warrior. Pues lo puedo entender. Pero tú no deberías quedarte. Nick Warrior. Vete a por Agüita. A ver si puedes ir a por Agua. Se ha vuelto a ensanchar la carretera. Vamos a tener dificultades para... Míralo. Pero ¿por qué te vas al final? Es que eso es lo que yo no entiendo. O sea, tienes para irte a tomar aire fresco y te vas al final. Y ahora espérate. Santi Blanco. Te he dicho que te vengas aquí. Me cago en todos los chinos culeiros. Bueno, vamos a ver si así sube y a tomar aire fresco. Porque de verdad, 40 kilómetros... Pues a 20 kilómetros. Sí, yo creo que a 20 kilómetros voy a intentar el salto con el Chava Jiménez. En el puerto este de segunda categoría. Sí, la gente no se rebota. Santi Blanco tira para adelante. Que no creo que vaya a poder. Porque Santi Blanco es tonto. Y como es tonto, se ha quedado ahí detrás. Santi Blanco, si me estás escuchando... Es en el juego, ¿eh? No va a contar a tu persona que eras un tío majísimo. Y bueno, y sigues siendo un tío majísimo. Bueno, ahí vamos. A ver si subimos. Nick Boer ya ha dado el avituallamiento. Cosa súper rara porque lo ha hecho en tiempo récord. Y ahí estamos con Indurain & Company. Vale, por ahí. Ángel Casero. Ahí, ahí, ahí está Santi Blanco. Ahí está Santi Blanco. Que vamos a hacer una pequeña selección con Santi Blanco. Míralo. Ahí está Santi Blanco. Perfecto. Santi Blanco. Míralo. Santi Blanco. Ala ahí. Con un menos cinco. Los llevamos a todos de cráneo. Ángel Casero. Santi Blanco. Vamos a ver. Miguel Indurain. Vamos a ponerle un 85. Y el Chava Jiménez también. Un 87 va. Para que luego no me digan. Que si no se quedan. Chava Jiménez. Indurain. Y vale. Perfecto. Santi Blanco ahí. Tirando. Muy bien. Vamos a terminar el puerto de primera categoría. Hay un pequeño llano. Un descenso. Ahí Santi Blanco haciendo una pequeña selección. Vamos bien. Y los demás no sé qué hacen. Porque Indurain y compañía deberían estar ahí detrás de estos del Carrera. Vale. A ver si tiráis para adelante. A ver. Uriarte. García Costa. Vale. Santi Prudencio. Vale. Bien. Si estáis bien puestos ahí. García Costa. Sí. Por dejarlo ahí. Vale. Santi Blanco. ¿Dónde estás? Y Ángel Casero. Perfecto. Vamos a bajarle un poco a... Para que Ángel Casero vaya hacia adelante. Ángel Casero se puede tomar si quiere esto. Vale. Bien. Y García Costa. El ritmo es muy alto. El pelotón se está enfilando y en cualquier momento podría romperse. Vale. Santi Blanco. Vamos a dejarte aquí en el 80. 85 porque no sé si vas a poder. Y García Costa. Ahora eres tú el que tienes que tirar. Vale. Vale. Vamos a ver si... Vamos bien ahora. Perfecto. Perfecto. Por ahora van las cosas saliendo como toca. Nick Boer. Pues mira. Si estás ahí, Nick Boer, ponte a tirar. 85. Te vamos a poner 85. Y... ¿Dónde estás? García Costa también 85. Bueno. A ver si Erwin Nick Boer y García Costa. Que van con el 1. Control 1. Vale. Pinchazo de Francisco Cabello. Bueno. Pues Cabello me alegro que haya pinchado. No me alegro. En el fondo me entristece un montón. Estoy llorando ya. Qué pena. Bueno. Pues vamos ahí aquí a endurecer un poco. Pero veo que los del Carrera... Ahí está Kiappucci. Ahí está Kiappucci. Nick Boer. Y... Vamos a ponerles en 90. Porque me apetece ahora mismo ponerles a García Costa y Erwin Nick Boer. A 90. A 90 por hora. Suicídate. Pues sí, me estoy suicidando. Bueno. Vamos a ver por qué. Vamos a empezar a subir dentro de poco. El sprint está a un kilómetro. Ahí está Erwin Nick Boer y compañía. Muy bien. García Costa. Perfecto. Ahí dando la martinela. Y ya estamos subiendo. Pues a ver. Paramos de dar caña y a ver si puedo atacar con el Chava Jiménez. Si me dejan. Vale, 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 vale. Chava Jiménez. Chava Jiménez. Vale. Chava Jiménez ahí. Perfecto. Miguel Indurain. Ahí aguantando. El Chava Jiménez sigue dando ahí a vida cuenta. Muy bien. Prudencio Indurain que ya no puede con su alma. No importa. Tómate algo. Erwin Nick Boer también. Tómate algo. García Costa. Tómate algo. José Manuel Uriarte. Pues mira. Prudencio Indurain. Te quedas ya. José Manuel Uriarte. Ponte con Miguel Oguni Indurain. Muy bien. El Chava Jiménez. Vamos a darle al Chava Jiménez que se tome algo. 85. Ahí estamos. El Chava Jiménez dando muy buena cuenta. Me parece que no me va a dejar escaparme porque Kiapuchi Zaynen. Y ya la Bert me han dado caza. Vamos a ver. 90. Vamos a ponerle a 90. Y el Chava Jiménez. Quedan 15 kilómetros. Vamos a ponerle también a 90. Porque si no, no. Chava Jiménez tira para adelante. Tienes que aprovechar ese 90. Santi Blanco ahí muy bien. El Chava Jiménez ahí aguantando. Pero es que no tiene descenso. Y sin descenso no hay tutía. Ahí está el Chava Jiménez ahí aguantando. Es que como baja el Kiapuchi de las narices. Es que no puedo. El Chava Jiménez me quedan... A ver si consigo bajar más rápido. Ahí estamos aguantando. La Bert ahora empieza a tirarme. Y me va a pillar. Me va a pillar. A ver si consigo irme un poco y team más. Venga, que estamos en descenso. Miguelón Indurain. A ver, Miguel Indurain ponte detrás de Kiapuchi. Puedes ponerte ahí, Miguel. Uriarte ya no le... A ver si el Chava Jiménez aguanta. Y Miguel Indurain consigo ahí. Venga. El Chava Jiménez está ahí haciendo... Vamos. El descenso es subida. Vamos a ver si me puedo poner con Miguelón Indurain. Venga, Miguelón. Tío, tira para adelante. Ahí está Miguelón. A ver, el Chava. Es que no me fío de que Miguel se me ponga ahí. Kiapuchi a Yalabert. Venga, Miguel Indurain. Tira ahí detrás de Yalabert. Ahí el Chava Jiménez. Quedan cuatro kilómetros. Quedan cuatro kilómetros. Tira para adelante. Miguel Indurain. Venga. No, Miguel. ¿Dónde vas? No, no vayas. A ver si el Chava consigue ahí escaparse. Miguel Indurain. Miguel Indurain. Ponte detrás de Zerg. Ahí cerca. Venga, Miguel. Ahora vas para adelante tú. El Chava Jiménez ya ahí en el último kilómetro. Ya no puedo más con el Chava Jiménez. Miguel Indurain. Miguel Indurain ahí. Sí, señor. Miguel Indurain. Máquina total. Máquina total. Máquina total. Miguel Indurain. Impresionante. Toma. Toma. Que te he ganado, Yalabert. Toma. De purito milagro. Vamos. ¿Cómo iba Yalabert? Me cago en la mano. ¿Cómo iba Yalabert? Pero muy bien. El Chava Jiménez les ha dado ahí pal pelo para que Claudio Capicci, Lorán Yalabert y compañía fueran a saco. Y así poder ganar con Miguelón. Mira, mira, mira cómo venía Yalabert ahí. Llega a durar un poco más. Casi Miguel levantando los brazos lo pierde. Muy bien, Miguel Indurain. Fenomenal. Eso ha estado genial. Ha estado genial. Y nos ponemos segundo en la general. Porque era bonificada. Así es que ahí estamos. A un segundito. De Marco Pantani. Jovencísimo Marco Pantani, supongo. Pues no tan jovencísimo. 26 años. Bueno, ya Alex Zule ahí que le hemos dado también pal pelo. Lorán Yalabert a 52 segundos. Que eso está muy bien. Porque son gente que tira para arriba. Estaba bebiendo un poquito de agua. Bueno, la montaña que no hay nada. Porque hemos hecho con Miguel Indurain cinco puntitos. Y con el Chava un puntito. Pues el puerto es en segunda categoría. En los puntos, ahí sí. Miguel Indurain se pone primero. Perfecto. En los jóvenes también tenemos un primero. Que es el Chava Jiménez. Mira qué molón. Y Leonardo Piepoli. Que sigue yendo segundo. Y el equipo, pues vamos segundos en la general. Detrás de la once todavía. Tengo que quedar por encima de la once. No puedo quedar por detrás. Y Miguelón que ya se pone segundo. Detrás de Marco Pantani. Y delante de Zule, Virenque, Yalabert. Vierne Ries, Laurent Defoe, el Chava y Piepoli. A partir del Chava, yo creo que no, bueno, incluso del Laurent Defoe, no creo que haya más historia. Porque Chiapucci está demasiado atrás. 74-75. Claro, 33 años ya estaba en la parte final de su carrera. Y no subía ya tan bien como... Y Álvaro Mejía, ¿cuánto tiene? 73-72. Porque ese sí que subía bien a veces. Hola, Manolo Beltrán. Este sí que era muy buen gregario. Este tío era buenísimo. Manolo Beltrán. Bueno, un tío buenísimo para el gregario de los buenos, buenos, buenos. Manolo Beltrán. Bueno, pues del estilo de Richie Porte, más o menos. Bueno, pues la cosa va muy bien. Vamos a ver lo que nos pedía el patrocinador, que yo no me acuerdo. Y es conveniente saberlo. El patrocinador nos pedía en el terreno top 5, vamos, segundos. Fenomenal. Así es que... Y en la París-Niza, que necesitamos una victoria etapa que todavía no ha llegado. Estamos en los puestos primeros con Perico. A lo mejor eso al patrocinador le convence más que la victoria etapa. Bueno, la siguiente etapa que correremos probablemente sea París-Niza. A ver si Jeremy Hunt consigue hacer la victoria etapa, porque si ya no, no deberíamos tener problema. Y en esta crono, a ver si conseguimos hacer también alguna historia buena. Porque en el terreno, yo creo que aquí no vamos a tener ningún tipo de problemas. Si mantenemos a Indurain con el Chava Jiménez, yo creo que Santi Blanco y está también Ángel Casero. Y hay mucha gente en el Vanesto que sube bien, no creo que tengamos problema. Pero bueno, es decir, no creo que tengamos y tenerlos. Luego viene aquí un montón de puertecitos y tachuelas, también hay que tener cuidado. Aquí no hay nada que rascar. Y una crono facilita para Indurain. Yo creo que podemos hacer objetivos sí o sí. Bueno, lo dejamos para el siguiente vídeo. Ha estado muy bien la victoria Indurain. 100 metros más y la moto de Yalaber nos pasa. Voy a pedir que investiguen la bicicleta porque yo creo que llevaba motor. Logan Yalaber. Yo creo que llevaba un motorcito porque cómo ha subido el tío. Madre mía. Bueno, lo dejamos aquí. Hasta luego.